hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y oh my god sigue el tema de olivita encima de la mesa no es algo que se haya dormido no es algo que se haya dejado de lado ni que olivita lo piensa dejar de lado sino que han estado pasando una serie de acontecimientos que ha hecho que olivita ahora esté esté tratando de hacer las cosas como que de otra forma y ya no comunicarse ella directamente no hasta donde no nos quedamos y yo les dejé en la actualización es que olivita pues está con un botón de pánico en su casa porque seguidores de dalas estos seguidores que no tienen criterio o que son demasiado apasionados son demasiado apasionados porque como tú te vas a meter a defender una persona de la manera en que lo están haciendo que ni te hacen la vida o sea ir a cometer un delito por alguien que no va a dar la vida por ti por alguien que no va a salir en defensa por ti no lo entiendo porque es lo que han estado intentando hacer cometer un delito en contra de olivita atacarla molestarla acosarla por dalas por el tema dalas puede defenderse solito y creo que dalas en esto va a estar de acuerdo conmigo no yo creo que yo veo a dalas diciendo este pambis por favor no la molesten no la fastidien no vayan a tocarla su casa porque pues he dado el momento en que si es que me ponen la demanda pues yo me voy a poder defender por nuestros niños ahí 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 y por eso pues este esta niña ha tenido que llamar a la policía y le han dado un botón de pánico no pero bueno qué está pasando ahora con el ivita ella los últimos días estaba dejando una serie de tweets bueno ya hace varios días pero no les había podido hacer esta actualización y les voy a estar leyendo algunos de ellos dice y este fue puesto el 9 de agosto que dice no me hables no me importa si sos fan o no fan amigo enemigo o quien seas no me hables nada de lo que vos tengas me interesa ni me va a servir especialmente esas cuentas que se creen detectives amigos de las víctimas apoyadores seriales déjenme en paz porque son todas la misma lacra en una bolsa y esta parte lo dice y es porque sé lo sé que muchas cuentas y enemigos de dalas están tratando de llegar con ella para sacarle provecho esta historia pero no porque les interese ayudar a un ivita sino porque quiere utilizarla como como bala de cañón contra dalas bueno dice no soy amiga no soy tu víctima de turno para ayudar no soy nada tuyo no me hables no me interesa escuchar tu drama con este tipo me da igual la forma penosa en la cual quieres involucrarte con el tema si tu vida es tan pero tan aburrida que tienes que meterme en un caso que incluye rumen por infantil acoso y toda la lista de secuencias que yo y mi familia nos estamos teniendo que morfar revalúa tu situación quizás puedes ayudar desde los organismos hablarle directo a las víctimas por privado como si tuvieran alguna potestad o pudieran hacer algo sólo demuestras un narcisismo y ego no me hables repito buena semana y eso fue lo que estuvo este después dice si usas la palabra cancino en tu día a día no tenemos nada que hablar vos y yo en serio está todo bien y vuelve cuando hayas expulsado el léxico ratonil de tu cerebro yo me imagino que hay muchísima muchísima gente que está tratándola de contactar no tengo pruebas pero tampoco tengo duda que hasta me haré y michelande está tratando de contactar y no y repito no es gente o hay gente que ni siquiera es que le importa el caso de olivitas como tal sino que simplemente quieren utilizarla para ir contra danas bueno ella estuvo dejando otro texto donde también daba a conocer quién va a ser como quien dice su vocero de esta situación dice voy a hacer una breve declaración descargo para dejar bien en claro a lo que me refiero con los tweets que le dejé anteriormente la situación pasó a legales hace ya casi seis años gracias a la ayuda de Egun Pasa y mi voluntad de no bajar la voz ante amenazas hoy en día estamos trabajando en conjunto para que no se cajonen la denuncia y poder llegar a una conclusión cualquier información pregunta o prueba o lo que le parezca que tengan que decirme a mí díganselo a Egun Pasa que estará actuando como mi representante en los medios ya tener que comerme ver fotos mías de menor hacer declaraciones ir a fiscalías comisarías cruzarme con gente de m en la vida real y mil cosas más no puedo también hacerme cargo de leer mensajes entonces repito cualquier información o petición directa a Egun Pasa que es la única persona que contó mi historia como es desde el día uno y sin pedir nada a cambio Jonathan me está ayudando muchísimo y le agradezco públicamente su apoyo y ahí les voy dejando otros tweets como dice me alegro las cosas estén bien con con Egun Pasa honestamente me había preocupado que la hubiera cagado algo así dice no entienden la cantidad de historias horrendas que tuve que leer sobre el tipo y sobre vida de de niñas arruinadas por adultos entiendo la necesidad de hablar pero me hace muy mal seguir leyendo historias etcétera y bueno ahí ustedes van a estar leyendo otro tweet que ella contestó ella contesta no me fío de nadie de hecho tengo vínculo con Jonathan únicamente por este tema y no pasa de eso por limitaciones mías en la confianza él se encarga simplemente de tratar los temas mediáticos que yo no quiero saber no estoy confiándole nada sólo aceptando su apoyo y su ayuda ok eso es lo que estuvo diciendo ella yo no me he visto el último vídeo de un Pasa respecto a este tema es que me gustan los vídeos de Egun me encanta su voz es hermosísima voz pero estos en vivo son bastante largos y pues y a veces no he tenido tiempo me alegra mucho que estas niñas esté recibiendo el apoyo de alguien y fíjense que si me hace se me hace muy bien que tenga como quien dice un vocero de medios no porque cada vez que ella habla al respecto en la manera en cómo la gente se va contra ella es realmente triste es realmente feo como la revictimizan una y una y una y otra vez y para el colmo Dallas pues ha contribuido en esto a pesar de que dice que le tiene pena porque pues ya hace semanas él compartió este un link este de supuestamente un link que ella tenía donde ella tenía imágenes mandó a que la busquen con cierto nombre porque la defensa de él es dejarla a ella como una P y supuestamente dice que uno tiene que vivir su vida deben dejar que la persona viva su vida no pero él la juzga bajo esta supuesta vida que ella ha tenido y digo supuesta porque no queda claro incluso y yo ya lo he dicho anteriormente aunque ella se metiera 300 pepinos y le da la gana eso no quita para nada quita de que fue una menor de edad que en su momento tanto recibió como envió fotos íntimas y eso y fíjense que si ella le mandó fotos íntimas a Dallas y él también estamos hablando de grooming y de PI eso es ya que él se él él siga defendiéndose diciendo que no sabía que era menor de edad que ya le engañó con la edad a pesar de que hay capturas donde él mismo está reconociendo que ella era menor de edad ya es otra cosa no y algo que les quiero decir mis amores no existe la víctima perfecta porque yo sé que ella ha dado comentarios aquí y allá como que le dijo viaja Lisi como lo de aquí lo de allá es que no exista la víctima perfecta adicional que puedo entender todo el enojo que ella va teniendo adentro porque es algo que se viene arrastrando desde el 2018 y desde el 2018 desde que este Mexi la utilizó porque tengo entendido que como Mexi iba perdiendo este debate sacó el tema de Olivita no porque le interesa el tema de Olivita no no simplemente fue para darle duro a Dallas y me da mucha pena coraje ya y y hasta asco de ver cómo hubo gente que se estuvo aprovechando de esta historia para darle a Dallas pero no por ayudarla a ella no y entre uno de ellos es este señor de en Mafia en TV que inclusive habló con ella y ni siquiera a ella le dijo que estaba grabando la entrevista y ella tenía 15 años para después que para después decir no es que ya Dallas cambia el señor vino a entender no entonces es bastante triste y fíjate que yo estaba tentada a mandarle un mensaje a Olivita pero yo me imagino que ella está muy desconfiada del tema no y desconfiada de las personas entonces me mantengo aquí observadora dándole voz a la situación viendo qué es lo que sube en un pasa al respecto y dándole voz vayan a seguir al canal de un pasa y no ok ojo mucha gente me dice que yo mando a seguir algún pasa porque es un enemigo de Dallas no yo sé que un pasa ha expuesto muchas cosas negativas de Dallas lo sé pero creo que este tema hay que hay que dejar a un lado el fanatismo los pambi todos estamos hablando de una menor de edad que merece necesita tener voz en toda esta situación y que la justicia determine si es Dallas inocente o culpable para mí siempre voy a decir la presunta víctima el presunto agresor porque pues no vamos a cometer el mismo error de Dallas de volarnos la presunción de inocencia y fíjense que tengo una pregunta que yo le he hecho varias veces aquí y allá si este caso lo estuviera analizando Dallas de otro creador de contenido que diría Dallas te diría que lo condenemos yo creo que la respuesta la tenemos todo y cada uno de nosotros bastante claro pero bueno hasta aquí este vídeo actualización del tema quiero saber sus comentarios por favor respetuosos aquí abajito por lo pronto eso ha sido todo por este vídeo si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no es mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma va mis chismositos y mis consentidos